Hoy es martes 18 de abril y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. La madre de una menor de 15 años que cursa noveno grado en el Colegio Vallemesa de Valledupar denuncia que su hija fue víctima de una golpiza por parte de una compañera dentro de la institución. La estudiante tuvo que ser hospitalizada en el Rosario Pumarejo de López. La niña, ella como que se había citado a pelear, pero me dice mi hija que ella ayer la había saludado normal en la entrada, que le hizo un gesto de saludo normal y ella se fue para el recreo, estaba en las gradas en el recreo cuando como que otras compañeras empezaron a decirle que no, ve, reclámale, pégale. Y ella llegó hasta allá ya con otra actitud y pues ella la cogió desprevenida. Ella cuando se levantó entonces ya se vio, dice ella que vio a la niña dándole golpe encima, pero también sentía que otras le habían agarrado las manos para que no se defendiera. Después de tres días luchando por su vida, murió en un centro médico de Montería la niña de 11 años que sufrió quemaduras en el 95% de su cuerpo. Ha causado un incendio en su vivienda en el barrio 20 de junio del corregimiento Caracolicito, jurisdicción de El Copey Cesar. La menor que inicialmente fue trasladada a la clínica Sinais Vitais de Bosconia y posteriormente a la alta complejidad de Valledupar falleció la madrugada de este lunes. Una mujer denuncia que por poco es abusada sexualmente por un hombre motorizado que la acosaba. Se me había olvidado echarme perfume, me devuelvo a la sala echarme perfume. Cuando ya yo voy volteando para salir a la calle ya veo el tipo, como dos metros, o sea el tipo dos veces más grande que yo, encima mío. Y yo cuando lo veo siempre estaba encascado con guantes, chaqueta, pero ya yo conocía al tipo porque siempre a veces cargaba el casco arriba. Y yo cuando lo veo encima yo le digo, ven acá, ¿qué quieres? Otra, ¿qué haces en mi casa? Lárgate de aquí. Y el tipo me coge de acá, me coge de la blusa y me dice, quédate quieta porque te voy a meter tu pepazo. Y el tipo empieza a sobarme los senos y yo me llené de nervios, pero yo no dejaba de mirarlo a la cara. Cuando el tipo me dice, te voy a meter tu pepazo, yo lo cojo y lo empujo y me agarra por aquí, por el cuello. El Hospital Eduardo Arredondo Daza recupera cartera por más de 1.800 millones de pesos de las EPS, CoSalud y Nueva EPS. Asimismo tiene como prioridad el pago de salarios al personal médico y a la prestación de los servicios de salud. Los docentes del Cesar anunciaron paro para el próximo 10 y 11 de mayo. En contra del pésimo servicio de salud que nos presta la FOSCAL CUP en el departamento del Cesar, pero también por la falta de aseadoras, sedadores, administrativos y el portante de maestro en las instituciones educativas. Un adulto mayor fue agredido a machetazo en la vereda Último Caso en Chimichagua, Cesar. Próximamente, el Grupo Significativo de Ciudadanos Quiero iniciará el proceso de recolección de firmas para la candidatura más independiente a la Alcaldía de Agustín Codazzi, integrada por las bases populares. Las autoridades en el departamento del Cesar ofrecen hasta 30 millones de pesos por información que conduzca a la captura de estructuras delincuenciales dedicadas al hurto de viviendas en Valledupar. Un carromulero puso en riesgo su vida y la del caballo al manejar en estado de embriaguez. El conductor del vehículo de tracción animal fue grabado en plena zona céntrica de Valledupar tirado en el asfalto, en avanzado estado de alicoramiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!